Hola, estoy reflexionando sobre mí misma y al reflexionar en mí, creo que se puede generalizar en otros. Si tú buscas es porque estás insatisfecho, pero tu insatisfacción no es causa de lo que ves y que no te gusta. Esa insatisfacción es personal, es algo que te hace buscar, te provoca la búsqueda porque sientes un vacío, un vacío en ese asunto al que tú te estés refiriendo. Sea lo laboral, sea en lo familiar, sea en el lugar donde vives, entonces si tú no te sientes contento, tú inicias una búsqueda. En esa búsqueda yo te manejaba tres etapas, ¿verdad? Y te decía que finalmente en esa búsqueda puedes regresar al punto de partida porque puedes darte cuenta que no era el lugar o que no era la religión o que no era tu familia, eras tú. Y en ese camino, mientras buscabas, te encontraste y te diste cuenta que en realidad lo que tenías al principio era lo mejor. Y sin embargo, también puede ser que en tu camino te quedes enganchado en algo o que te guste algo más, aunque te des cuenta que todo es reflejo de lo que ya tenías. En el caso de la religión es igual, casi todas las religiones se desprenden de una sola. Y las que no tienen tintes, tienen destellos de esa primera religión, nada más con otros enfoques. Para hacerla, para hacerle la suya, de su manera de pensar, de su ideología o de su religión, algo más llamativo. Pero generalmente todo tiene parte de lo primero. Si te pones y analizas en tu búsqueda, verás que buscas algo semejante a lo que ya tenías. ¿Por qué? Porque tus ideales ya están sembrados. Tu forma de ser ya está. A ti te formaron de una manera y para descaminar lo que ya estaba, está difícil. Entonces lo que te quiero decir es que el buscador busca porque no está contento. Porque tiene insatisfacción, porque no le gusta, porque se enfada de lo que ya conoce. Pero cuando sale a la vida, cuando recorre esos caminos, se lleva unas sorpresas. Se da cuenta que lo que tenía al principio era lo mejor. Claro, con sus errores, con sus fallas. Pero que todo, todo tiene una solución. ¿No? Ser la familia en tu trabajo. Bueno, muchas de las veces cambiamos de lugares para evolucionar o para mejorar en los casos que se refieren a situaciones de estudios, de trabajos. Entonces, no cambias radicalmente, ¿no? Pero cuando tomas diferentes caminos y te enfrentas a situaciones nuevas, aprendes y aprendes mucho. Pero generalmente regresas a tu mismo lugar o a algo parecido, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ves? Yo pienso que sí comprendes la idea. En este caso, yo veo que de la primera religión, de la más grande, se desprenden otras, pero tienen esa esencia. Y tienen casi la misma letra, nada más el enfoque es distinto, le quitan algo, le ponen otro enfoque y ya está, es algo nuevo. Ahora, los guías, los ojos, los enseñantes de la nueva era, esos sí se salen de toda regla y cambian todo radicalmente. Ya no es otro enfoque en base a lo que ya se sabía. Es un cambio de la nueva era, o prácticas muy, muy propias de esa tendencia, ¿no? La nueva era. En la nueva era te manejas como tú, tu propio Dios, y tú generas tu propio destino. Así. Es, yo no me siento capaz de eso, de ser mi propio Dios, y mi propio ser, construir mi propio destino sin la ayuda de los divinos, de los seres tiernos. ¿Ves? Por eso yo ya regresé, porque me sentía muy, muy desprendida, y yo no quedo así. Tuve muchos aprendizajes, conozco muchas prácticas, reiki, yoga, y las filosofías orientales, y el fechui. Las sectas, mormonas, testigos de Jehová, todos los evangelistas, y tantas y tantas otras ideas que en mi camino de tantos, tantos años han estado. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre vuelvo. O sea, avanzo, pero vuelvo a mi lugar. Avanzo, pero regreso. O sea, camino, no avanzo. Camino de pasos, voy para allá. Pero regreso, y tomo como que mi fuerza. Y sigo. Y simplemente he conocido otras formas de pensar. Pero yo me sostengo de mi primera fe. ¿Sale? Y creo que mi fe también está teniendo cambios y evoluciona. Y eso me gusta. Que la percepción que tenían mis ancestros ya no es la misma que tenemos actualmente. Nuestros líderes han evolucionado. Porque, aunque no perdamos la esencia, podemos evolucionar en el pensamiento y en la práctica. Entonces, estaremos platicando de estas prácticas desde mi fe. Desde la fe original, desde donde se desprenden todas las demás finales, simplemente cambia el enfoque. Y que los líderes se aparan la palabra y la sensuyan. Entonces, me siento muy contenta con lo que tengo. Tanto en lo espiritual como en lo familiar y en lo social. Seamos felices. Esto es una palabra difícil, la felicidad. Porque no tenemos una felicidad completa ni todo el tiempo somos felices. Porque esta vida tiene distintos matices. Pero seamos felices. En nuestros momentos. Y seamos felices a nuestra manera. Están con una lágrima en los ojos. Volvamos luego a nuestra felicidad primera. Porque Dios no nos abandona. Gracias Dios. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Te amamos, mi Dios. Y yo me hice con Dios. Y yo me hice con Dios. Y yo me hice con Dios. Y justo. Gracias. Bueno. Gracias. ¡Gracias!